... Ustedes saben, cada tanto en nuestras tertulias decidimos incluir en la agenda temas que tienen que ver con la República Argentina. Bueno, hoy vamos a hacerlo, vamos a ubicarnos del otro lado del Río de la Plata, pero no serán nuestros tertulianos uruguayos los que analicen la política, la economía de nuestros vecinos. A partir de este momento, lo que va a pasar es que los cuatro tertulianos se van a convertir en anfitriones. Anfitriones, y diría, entrevistadores, porque tenemos mucho gusto en recibir en el estudio principal de El Espectador al periodista y analista político argentino Nelson Castro, a quien ustedes conocen de su programa en TN Juego Limpio, a quien ustedes conocen quizás también por su programa de radio en Mitre, de mañana, muy temprano, primera mañana. Nelson Castro, buen día, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, un gusto y una felicidad de estar aquí en este estudio de El Espectador tan hermoso y compartir una experiencia tan interesante como es la tertulia, que es algo de enorme trascendencia como forma y fondo. Como fondo, por obviamente los temas que se discuten, los estaba escuchando con este tema que para ustedes genera la dificultad, la conectividad aérea y como forma, porque me parece que es un mensaje de formación de cultura cívica, ¿no? El oyente que se acostumbra a que en la democracia se debate y que la diferencia no es un obstáculo, sino que es la riqueza fundamental. Así que feliz de estar acá, ¿eh? Nelson contaba, fuera de micrófonos, que en Argentina hubo algún intento en esta dirección que no prosperó. No, hoy vos sabés que la Argentina, que está en un periodo involutivo desde el punto de vista de su dinámica cívica, dinámica de cultura cívica, está involutiva porque hoy el diálogo entre los que piensan diferentes está muy dificultado, sobre todo además cuando ese diálogo del pensamiento diferente involucra a gente del gobierno, quienes piensan como el gobierno, con los que no piensan como el gobierno. Y entonces, este tipo de experiencia fracasó porque, obviamente, muchos se equivocaron y no entendieron que discutir no es pelearse. Y que hay una responsabilidad de sociólogos, politólogos, dirigentes políticos, periodistas, hombres de la cultura y de la ciencia, de generar la discusión. Y te repito, de dar la idea en lo concreto, que la democracia es discusión, no es yo pienso ahí, esa es la versión y la verdad única. Por eso, lamentablemente, no prosperó. Nelson Castro se encuentra con nosotros porque está en Montevideo desde ayer de tarde, invitado para dictar una conferencia hoy al mediodía, organizada por la Cámara de Comercio Uruguayo-Británica. Y como pernoctaba acá, y tenía que hacer su programa para Buenos Aires de todos modos, porque no se salva... No, eso es imposible, ya hoy. Tuvimos mucho gusto en albergarlo hoy de mañana. Bueno, muchas gracias. Lo hizo desde un estudio ubicado en el piso superior. ¿Salió todo bien? Perfecto, una calidad impresionante. Hoy la tecnología, además, y además la hospitalidad y la calidad de los técnicos del espectador, no sé que salga todo como si estuvieras allá. Ha sido una gran satisfacción poder dar esa mano. Para nosotros es una alegría. Bueno, señores, sus preguntas, los escucho. Bueno, gracias en primer lugar, porque hace más de 10 años que cada jueves en mi casa miramos Juego Olimpio. Ah, bueno, uno no, gracias a vos. De verdad, con mi familia es como un clásico. Este, al principio le decíamos, el programa del flaquito es... Engominado. Claro, y la verdad que, bueno, un gran respeto por tu labor periodística, así que muchas gracias. A vos, a vos. Bueno, mi pregunta va un poco en la línea de lo que veníamos conversando. A mí me preocupa mucho este nivel de polarización que está teniendo la sociedad argentina, que parece como todo el tiempo alentada desde la política, pero estoy viendo que, por ejemplo, familias peleadas, ¿no? O sea, divididas entre cristinistas y destituyentes. Y me preocupa, ¿no? En el sentido de que, bueno, de que no veo reacción ni de los sectores intelectuales, porque se podrían emprender intentos por tratar de evitar, de suturar. Yo recuerdo, por ejemplo, en Uruguay en momentos muy complicados y muy delicados siempre había como una fibra que llevaba al diálogo, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de Mauricio Rosenkopf formando una organización con Medina en el medio del tratamiento de la ley de caucidad. Uno tupa y el otro comandante del ejército. Eran como contrapesos al nivel de polarización que estaba viviendo la sociedad. Eso llevaba, bueno, a un equilibrio. Entonces me pregunto, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Se perdió algo? ¿Se rompió algo? Ese es el fenómeno más grave que estamos viviendo en la Argentina. Por eso hablo de lo involutivo. Es grave porque esas cosas demoran mucho tiempo en restañarse. Puede que pase el gobierno del kirchnerismo, pero eso queda. ¿No es cierto? Y eso es el problema. Hoy hay familias que no pueden reunirse a celebrar o que cuando se reúnen lo hacen. De política no hablamos, ¿eh? Hablamos de cualquier otra cosa, de esto o no. Y esto es algo realmente muy malo. Y es involutivo porque nos lleva a algo que la Argentina ya vivió en la década del 50. Tuvo después un pico en la década del 70 que se terminó, digamos, cuando Perón vino con otra actitud. Pero lo vivimos en la década del 50. Yo nací en el 55, así que no me acuerdo de eso, no lo viví. Pero todos los que lo vivieron es de aquella dicotomía antinómica peronismo-antiperonismo. Y hoy la Argentina ha replicado eso. Por eso digo que es involutivo. Y esto está fuertemente fomentado por el poder. El poder, digamos, ha construido poder el kirchnerismo dividiendo. Y ha sido exitoso hasta acá en hacerlo. De una manera increíble. Como el kirchnerismo no tenía poder propio dentro del peronismo, se fue abriendo camino a base de la división. Y dividió todo. Hasta nosotros los periodistas nos dividió. Era una cosa muy mala para la profesión. Entonces, este es un problema estructural y cultural que tenemos. Que no sabemos cuánto tiempo más va a llevar en solucionarse. Porque el gobierno insiste en esto. El gobierno ha construido poder en base a esto. Le ha dado resultado. La impresión es que ya ese tiempo está pasado, pero no lo sabemos hasta la próxima elección. El gobierno, de todas maneras, no ha tomado nota de esto, del 8N y demás. Y sigue insistiendo en esta dicotomía de buenos y malos. Y este es un problema que va a dejarse fuera. Así que esto está en la esencia de la problemática argentina que hoy estamos viviendo, que es de enorme gravedad. Miguel. Sí, yo digo que las cosas que la vida te da sorpresas, que nunca pensé que iba a poder hacerle una pregunta a un periodista de la estatura de Nelson. No, por favor. Pero bueno, es la versatilidad de vivir, de estar en este mundo, poder tener esta oportunidad. Eso es muy bueno. Nelson, yo quería hacer una pregunta. Es una pregunta entre colegas, además. Entre colegas, sí. De médico a médico. Yo quería hacer una pregunta. Néstor Kirchner, cuando empezó el gobierno, entró en la escena política después de que se vayan todos. Y logró reconstruir un sistema de partidos. De alguna manera estabilizó la democracia. ¿Cuál es? Yo creo que acá hay un problema, yo te escuchaba atentamente y te escucho, no sé si todos los jueves, pero muy frecuentemente. ¿Cuál es el problema de que no haya una alternativa? En Argentina aparece muy claro el enojo, la protesta, pero no aparece la propuesta. ¿Qué tiene de común la burocracia sindical hoy aliada a la clase media? Por decirlo contando grueso y sin calificar. ¿Qué tienen de común para construir un proyecto alternativo? Sin alternativas, ¿se fortalece la democracia? ¿Qué une? ¿Une el espanto o el amor a los argentinos para resolver las alternativas que hay? Y una última, ya me porté, creo que va a tener un turno de palabra. ¿Cómo se puede explicar que del otro lado, por ejemplo, el grupo Clarín haya ahora ido contra periodistas? Yo sé que has opinado todo en contra, pero ¿cómo se puede explicar esa dinámica? Bueno, mira, voy por lo último y voy después a lo primero, que es lo más extenso. Yo ya lo criticaba, yo trabajo en los medios del grupo Clarín y se ha cometido un error que hemos criticado fuertemente, que ayer generó una rectificación que a mí no me satisface parcialmente, porque además la presentación judicial es de otra cosa. Lo que quedó claro ayer, que me parece que esto es lo importante, que la protesta de todos, que nos tocó a nosotros iniciar, frenó esto. Es decir, no va a haber ninguna citación a ningún periodista y eso es una cosa realmente buena. Y creo que esto es un error sobre el cual Clarín, y sobre todo, cuando digo Clarín, algunos asesores que dan ideas deberán reflexionar y gente del grupo deberá decir si le interesa o no, le conviene o no, seguir teniendo asesores que le aconsejan dar pasos tan malos y tan unánimemente reprochables. Y creo que sí, el reproche de todos, ahí sí nos pudimos unir, fíjate vos, el reproche de todos frenó. Eso. En cuanto a cómo Néstor Kirchner... Néstor Kirchner construyó poder de una manera muy inteligente, muy astuta. La crisis del 2001 se llevó a los partidos políticos. Y esto, la realidad argentina, 11 años después, se está demostrando que es muy malo que un país no tenga sistema de partidos políticos. Cosa que afortunadamente Uruguay mantiene. Cuando no tenés partidos políticos, tenés una estructura que domina. ¿Cuál es hoy la estructura que domina en el país? El peronismo. Hoy la única estructura política dadora de poder en el país es el peronismo. No hay ninguna otra. Alguna otra podría ganar. No podría gobernar sin el peronismo. Así que hoy el país también ha involucionado en eso, porque hoy el peronismo es como un PRI. Tiene todo. Desde Menem hasta Kirchner. Tiene todo. Entonces, la única posibilidad hoy de oposición seria al kirchnerismo es el peronismo. No kirchnerista. Es la única posibilidad con estructura, con posibilidad de ejercer poder para enfrentar lo que venga después del kirchnerismo, que va a ser muy complejo. Porque el kirchnerismo, que quiere quedarse en el poder por siempre, está colonizando estructuras de poder a base de la cámpora. Que busca diferenciarse del peronismo utilizando metodología peronista. Es decir, utilizando el Estado para, con la estructura del Estado, cooptar y anular cualquier posibilidad de estructura alternativa. Y como los partidos políticos hoy no existen con esta fuerza, porque vos sos un partido político, acá ustedes tienen el Partido Colorado, el Partido Nacional, tienen estructura de formación de dirigentes, le dan acompañamiento, con todas las discusiones y demás, a la hechura del dirigente. Hay una trayectoria que se va haciendo. Ahí comenzó como concejal y demás, y seguido por los lineamientos de la estructura partidaria que tiene. Hoy en la Argentina no es así. Hoy en la Argentina uno dice, bueno, yo soy intendente, Macri. Bueno, entonces, en base a ser intendente, ahí voy a crear el partido político que me va a secundar. Pero es al revés. Entonces, por eso, lo que se forman como estructuras políticas son cosas personalistas. Kirchner se benefició de esto y lo estimuló. ¿Por qué? Porque Kirchner cuando gana la elección, gana con el 22%. Entonces, obviamente, Kirchner lo derrota a Menem. Menem no se presenta en la elección. ¿Por qué no se presenta en la elección Menem? Porque un montón de intendentes del peronismo le dicen, Carlos, no nos obligue a apoyarlos porque no nos podemos apoyar. Porque si lo apoyamos a usted, nos quedamos sin futuro político. Porque en la lógica del peronismo, digamos, todos después vamos a tener que ser kirchneristas. Porque si no, nos quedamos sin caja y sin gestión. Kirchner entonces, ¿qué dice? Dice, yo tengo que construir mi poder político. Él sabía que en el peronismo no lo quería. Entonces, los dos primeros años de Kirchner, que fueron muy buenos, y yo logí en muchísimas cosas de ese gobierno, fueron un gobierno en donde lo que estuvo presente fue la reconstrucción del poder presidencial, la valoración de la independencia judicial, una reconstrucción del poder del Estado, que el Menem mismo había dejado destruida, una idea de transversalidad, de buscar a otro. Ahora, esto duró los dos primeros años, hasta que Kirchner se deshizo de Duvalde en la elección del 2005. Yo siempre recuerdo una frase de un allegado a Kirchner cuando, casi el día después de aquella elección del 2005, cuando se deshizo de Duvalde, que dijo, ahora lo van a conocer a Kirchner. Y efectivamente, ahí apareció el Kirchner de Santa Cruz, el autoritario, el intolerante con la prensa, y el que siguió buscando con ese discurso claramente progresista, discurso progresista, pero con metodología bien ortodoxa, autoritaria, siguió buscando la cooptación del peronismo. Entonces, ahí se lanzó a buscar, cuando se terminó la dicotomía dual de Kirchner, todo el peronismo fue con Kirchner. Porque, obviamente, no se podía quedar afuera de lo que era la gestión y la caja. Entonces, Kirchner, que pudo haber tenido un gesto histórico y pudo haber continuado la línea de la apertura, demostró sus genes políticos, que son genes profundamente peronistas en el sentido del peronismo peor, del peronismo autoritario, de aquel que Perón, de cual Perón se arrepintió. Sí, renegó al final. Totalmente. El peronismo autoritario, el peronismo de, o estás conmigo, o estás contra mí, si estás conmigo, yo te doy la plata para que gestiones, si no estás. Esto es lo que hemos observado. Y Cristina es una instancia superior aún de Néstor Kirchner con un componente soberbio y monárquico muy fuerte, porque Kirchner hablaba con la gente. Kirchner era muy maltratador de la gente. Te llamaba, te decía todo, pero te escuchaba. Sabía que tenía que hablar con vos. Cristina no habla con nadie. Con Cristina, la frase que resume lo que se vive ahí, la dio una vez Carlos Zannini, se la dio a un gobernador, perdón, a un intendente, de estos que ya me dijo, mire, mire, le quiero decir esto, a la señora se la escucha, no ose hablarle. Preguntan desde la audiencia, ¿y el socialismo de Wiener es una alternativa? Quizás pueda ser un punto de partida para retomar enseguida el diálogo con Nelson Castro. Y seguimos con nuestro invitado de hoy, el periodista argentino, analista argentino, Nelson Castro, que esta mañana se encuentra con nosotros en Radio El Espectador. Yo quería aprovechar, como espectador también, de los programas de los jueves, hay los dos minutos finales que los espectadores que seguimos a Nelson hace unos años los esperamos con mucho disfrute, que es la comunicación cuando tú le hablas a la presidenta. O al matrimonio, presidente. No, no, sí, pero no, ahora la de los últimos tiempos le dirige directamente a la viuda y a mí me parecen fantásticos los mensajes. Ahora, pregunto, ¿alguien le cuenta a la señora las cosas que tú dices? Sí, todo, todo. Todo le cuenta y ella lo sabe. Así que ella se preocupa por saberlo. O sea que... Así es, sí, sí. No llega a ser necia, decir, no me importa qué dijo Nelson Castro. No, 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 no. Cristina sabe todo. ¿Pero qué diálogo tenés tú, personalmente, con ella? No, no, ninguno. Yo, la presidenta, la presidenta la última vez que... la última experiencia fue así, en el año 2001 ella era senadora en el medio de la crisis y demás y vino un programa de televisión. Solía venir, no me acuerdo del tema de la cuenta de lavado de dinero y demás y entonces estaba en un bloque asignado entonces llegó, yo estaba en la sala de maquillaje qué sé yo y dijo díganle a Nelson que yo quiero ir primera y no ir sola porque tenía que compartir no sé con quién y yo le dije no, mire, está otra alguna vez ha estado para el reportaje solo hoy está en este contexto no, díganle que yo quiero esto o si no me voy le dije, mire, díganle que esto es esto está libre en irse bueno, me voy le dije, mire, váyase y se fue así que desde ahí nunca más ¿no? realmente así que es un tema complejo porque además digamos la vida a mí me ha puesto en tener que cubrir cosas y tener información muy de cosas penosas de la familia Kirchner como fue el episodio de la salud de Néstor Kirchner no se olviden que a mí me tocó lamentablemente pronunciar el riesgo de muerte que después se produjo de Néstor Kirchner que a mí me generó toda una andanada de 678 durante un mes y días 678 cuando después de Kirchner sale de su segunda operación yo tenía un conocimiento muy detallado de cuál era la situación clínica de Kirchner que era muy delicada porque al margen del episodio y el doctor lo va a entender muy bien del episodio de la carotid del episodio de la coronaria Kirchner tenía en la tomografía computada que se le había hecho un pequeño infarto cerebral en el hemisferio derecho en una zona de estas que se llaman mudas que no le habían dado clínica pero que denotaba una severa enfermedad plurivascular y la estadística los estudios epidemiológicos muestran que las personas que en el término de menos de un año tienen dos episodios vasculares en territorios distintos tienen un 40% de riesgo de morir yo dije eso y como Kirchner no paraba dije usted debe cuidarse de su salud porque tiene este riesgo por supuesto que el gobierno enfureció los medios se enfurecieron y durante un mes 678 tuvo una sección que se llamaba el papelón de Nensopla 678 es un porque no se da en Uruguay ah, qué suerte qué suerte aunque me escondí yo no yo deciría que lo vieran porque se debe dar perdón voy a rectificarme porque es una mala qué mala suerte que no lo vean porque entonces podrían comprender las cosas digo entonces 678 que es el programa oficialista destinado no a la crítica que a mí me encanta sino es un programa gobeliano destinado a la difamación entonces tenía todos los días un segmento que se llamaba el papelón de Nelson Castro donde yo decía Kirchner debe cuidarse y Kirchner salía al sanatorio diciendo cómo está usted perfecto pasó lo que pasó entonces obviamente te podés imaginar que la relación personal de la presidenta hacia mí no es de afecto realmente por conocer estas cosas pero cuando yo lo hablo lo hago así porque obviamente me lo han dicho la gente del gobierno mire la presidenta lo ve siempre y muchas veces ella contesta cosas que han sido dichas esas semanas Nelson Castro tiene 57 años y es médico neurólogo profesión que ejerció durante 14 años también se formó en periodismo y en particular en periodismo deportivo hice 10 años yo me recibí de periodista en el 75 y trabajé durante 10 años como periodista deportivo desde hace 25 años está dedicado al periodismo político y al análisis transmitidas desde cabinas en el estadio sí, sí, por supuesto así que le agradezco mucho el periodismo deportivo porque me permitió conocer toda Latinoamérica y aprender muchísimo es una experiencia fenomenal se nos está haciendo el tiempo y quedó pendiente aquella pregunta a propósito de si hay o no alternativas y la oposición